¡SUSANA! Señoras y señores, amigos de Hong Kong No te hagas el vivo con Susana Acá se trabaja Dicen que le van a caer con todo No está por la gendarme herida Tranquilo, matón Bueno, pasó lo que pasó ¡Cállate la concha de tu madre! Así que vos sos el sobrino de Nancy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!